Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ahora, igual que hemos hecho un vector vamos a hacer una matriz, ¿vale? Voy a copiar esto Lo voy a pegar después en el nuevo proyecto, voy a crear el nuevo proyecto y lo voy a llamar matrices con vectores matrices con vectores que una de las cosas que hacen los vectores es que me dejan definir el tamaño y el tiempo de ejecución, que para algunos de los problemas que habéis hecho como he intentado nos viene muy bien ¿vale? Entonces yo voy a copiar esto y lo voy a modificar ¿vale? Voy a poner vectores voy a definir in filas coma columnas y ahora, el número de filas lo voy a introducir con el teclado ceín filas y el número de columnas también ¿vale? ceín columnas y voy a definir una matriz de entero con el número de filas que va a ser filas y el número de columnas que va a ser columnas si os fijáis la definición está un vector y dentro el otro vector ¿vale? hay que poner esto separado con espacio si no no funciona y ahora hago el bucle doble les lee los datos mirá voy a hacer una cosa voy a rellenarlos con el elemento matriz i j va a ser la suma de la i la j y ya está ¿vale? y luego lo voy a imprimir tal cual cuando también está introduciendo datos y que se vea cómo funciona matriz i j ce out el el y aquí vamos a poner un lío a ver a ver si funciona j j j j copia y pega lo que tiene te puedes equivocar cada vez que copia y pega tienes que modificarlo si no más vamos esto ya no me interesa si no tampoco 3 4 vale perfecto ahí está pues esto es mucho más fácil para hacer ejercicio que vamos a hacer más adelante ¿vale? 2 2 2 3 8